Primera jornada de la huelga general en India. Miles de manifestantes salieron a las calles en diferentes puntos del país asiático para participar en una huelga general convocada por sindicatos nacionales y que continuará mañana contra las políticas económicas del gobierno del actual primer ministro Naren Ramadi. Los sistemas de transporte público han sido afectados por la huelga general. Casi no hay tiendas ni establecimientos comerciales abiertos, aunque sí se ven vehículos privados en las calles. Así lo afirmó el portavoz de la policía de Kerala. La oficina del primer ministro de ese mismo estado añadió que la huelga convocada por organizaciones como el Centro de Sindicatos de la India y el Sindicato Nacional de la India del Congreso afectó en gran medida a los centros gubernamentales, aunque de forma pacífica. Una de las entidades convocantes, el Consejo Central Indio de Uniones Sindicales, afirmó en Twitter que el gobierno les está infligiendo una espiral de precios crecientes respecto a la comida y las necesidades básicas. Otras razones citadas por el sindicato incluyen el torrente de medidas contra los trabajadores, lanzadas por el gobierno de Modi, al que acusaron también de haber negado los derechos y la dignidad de miles de trabajadores sanitarios en todo el país. El Partido Comunista de la India se unió a los sindicatos convocantes y reportó en Twitter movilizaciones muy concurridas en los estados de Bihar y Andhra Pradesh, durante las que los trabajadores reclamaron salarios mínimos por unas 18.000 rupias mensuales, unos 220 euros y pensiones.